Y ahora dime a quien llegan, desde los chiqueros siempre fuertes dos mil que vienen pa' trajerte candela Dime si no quien lo harán, dime a quien va y quien llegan Desde los chiqueros siempre fuertes dos mil que vienen pa' trajerte candela Dime si no quien lo harán, dime a quien va Ni lo penséis, pagaréis todo lo que os llevéis, no veis que voy de blanco y vos te veis, vais manchados comprendéis Yo tengo limpia mi reputación, miréis donde miréis, me veis, escuchéis lo que escuchéis, ahí estoy donde estéis No entendéis, me estáis perdiendo amigos sin saber lo que perdéis, os arrepentiréis de haberos quedado solos Caed como los bolos mongolos, ni os conocéis, el mundo cambió en mayo y fue un 16 Veinte años más tarde, sigo igual, no me cambiéis, ni me queméis, niña que estetas, dame la receta que coméis Os veo completas, pero pedid lo que queréis, no os enfadéis, comprobaréis que me la suda como estéis Busco a la diosa que me hechice, no en un backstay, todo no es como creéis, no me imaginéis Vendiendo el rap por los camiones que llegan, desde los chiqueros siempre fuertes dos mil que vienen Pa' traerte candela, dime si no quién lo hará, dime quién va y quién viene Y así en los chiqueros siempre fuertes dos mil que vienen Pa' traerte candela, dime si no quién lo hará, dime quién va Que da igual lo que traméis, lo que sembréis, recogeréis, mi disco suena agudo y quiero matar con el bass Quiero que os acerquéis, que me deis lo que doy hoy, que me veis, ya sabéis de qué voy Y si no miradme lo aprendéis, me da igual al número al que apostéis Mi número en la suerte fue el 6 y el mundo cambió un 16 Ya sabéis, no transformaréis a música, música transformará la mierda que ahora hacéis Lo entendéis, organizado como las lesbianas y los gays Vamos a por el mundo cabrones que os apartéis Reconoceréis a un rey, nada más verlo, creerlo También podéis serlo y no lo hacéis, os jodéis Cambiaréis hasta vuestra puta face Y en English, yo seguiré estando in the place Ya sabéis, pintéis, bailéis, riméis, olijéis, ni penséis Que venda el rap por ahora mil vecinos Desde los chiqueros siempre fuertes dos mil que vienen pa' traerte candela Dime si no quién lo hará, dime quién va y quién llega Desde los chiqueros siempre fuertes dos mil que vienen pa' traerte candela Dime si no quién lo hará, dime quién va y quién llega Mirad donde piséis, mirad donde piséis, no vaya a ser que le encontréis Si le perdáis y no le veis, tranquilos siempre amaneceréis Bajo un sol que brilla un día nublado pero no es nubléis A nada llegaréis si no le conocéis Caminaréis sin rumbo, me veréis y diréis Mayday, Mayday, el mundo cambió un puto 16 A tú nace y hace el rap, clase no pasaréis ¿Quién llega? Desde los chiqueros siempre fuertes dos mil que vienen pa' traerte candela Dime si no quién lo hará, dime quién va y quién llega Desde los chiqueros siempre fuertes dos mil que vienen pa' traerte candela Dime si no quién lo hará, dime quién va y quién va No ha llegado al micrófono con fuerza Tienda, la, 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 la más Óscar en los platos, el vinilo en imo Take, turn, turn on your tip, tip, table FCM, en DJ, 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 en DJ ¡Suscríbete al canal!